Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección 9 meses dentro de mí. Estamos en la semana 19, llegando al Ecuador. En esta semana, pues su cordón umbilical sigue creciendo en grosor. El bebé va a pesar ya alrededor de los 240 gramos, puede ser como un tomate grande, y mide entre 15 y 16 centímetros. A partir de este momento, la curva de crecimiento se dispara, por lo que vamos a notar grandes cambios. Nuestro útero también comienza un crecimiento mucho más rápido, aumentando a razón de un centímetro por semana. Y bueno, pues vas a empezar a notar que te va aumentando la zona, y cada vez más ya va a empezar a ser notorio. Sus ojos ya efectúan movimientos bajo los párpados, aunque aún permanecen cerrados. Sus brazos y piernas ya están desarrollados. El pelo está creciendo en su cabeza. Su cuerpo empieza a cubrirse del verniz caseosa, que es una sustancia untuosa de un color entre blanco y gris, que va a proteger la piel del bebé de los efectos irritantes del líquido amniótico y de la deshidratación, impidiendo que se agriete. Y por otro lado, ya reconoce voces, la de mamá, que según algunas investigaciones es la que más le gusta, pero también puede distinguir la voz del papá. Además, es capaz de oír el sonido de tu estómago, la sangre pasando por los vasos sanguíneos, pero también sonidos del exterior. Las vibraciones del sonido llegan al feto a través de las paredes del útero, provocándole sensaciones placenteras y activando sus neuronas y aumentando incluso la frecuencia cardíaca. Es interesante saber que cuando la mamá abre, el corazoncito del bebé late más despacio, porque se relaja. Así que hay que hablarle a nuestros bebés. El sistema nervioso continúa desenrollándose, se están estableciendo nuevas conexiones neuronales, sobre todo los sentidos, incluso ya distingue un tono, tu tono nervioso, enfadado, alegre, y eso pues también afecta su ritmo cardíaco de un modo favorable o viceversa, si estás enfadada, ¿no? Si estamos felices, pues ellos se calman, con lo que hay que estar felices y no enfadarte. Y bueno, si aún no sabes el sexo, esta semana es mucho más fácil de saber. Si estás sintiendo hormigueo en las manos, es posible que la retención de líquidos esté inflamando tejidos y nervios, lo que puede hacer que aparezca síndrome del túnel carpeano. También es posible que tus manos se vean más rojas, debido a estos cambios de la circulación. La tripita ya es evidente, la puedes disimular a lo mejor un poquito más, pero ya es evidente. Las varices pueden empezar a aparecer, sobre todo si pasas muchas horas de pie, o estás mucho tiempo con las piernas dobladas, recuerda poner las piernas en alto cuando puedas. Y bueno, es importante que te levantes también cada hora, o cada media hora, si estás trabajando todo el tiempo sentada, o cada hora y media, más o menos, ¿vale? Con que te levantes cada hora y media está bien. Y bueno, pues al crecer la barriga, si duermes boca abajo, presionará sobre la aorta y la vena cava, lo que puede influir en la oxigenación del pezeto, como dijimos en el vídeo anterior. Entonces, la presión sobre estos importantes vasos sanguíneos se llama hipotensión supina, que debemos evitar durmiendo recostada boca arriba, mejor, o sobre el lado izquierdo, como ya dijimos, ¿vale? Luego, pues el diafragma se está elevando, y esto puede hacer que te cueste como respirar un poquito, porque puedas necesitar, a veces, en algunas madres, elevarse con algunas almohadas, para respirar mejor, ¿vale? Al cambiar la posición, puedes sentir un calambre en el abdomen, debido al estiramiento del ligamiento redondo, yo cuando estoy tumbada y me levanto así un poquito, siento como que me tira, ¿vale? Entonces, es normal, sobre todo porque está, pues, estirándose esos ligamentos. Si no se ha aumentado mucho de peso, pues se calcula un aumento de 200-300 gramos por semana. Ahora, ¿no? A partir de ahora. El corazón de la madre tiene que trabajar más, para poder bombear, no solamente la sangre de la madre y la del feto, sino también la de la placenta, por lo que puedes notar, pues, algunos síntomas relacionados con el aumento del volumen sanguíneo, como pueden ser palpitaciones cardíacas, que son comunes en algunas embarazadas, y parecen deberse al aumento del volumen sanguíneo, o a una anemia también, que se puede producir en el embarazo. Y esa tazgicardia, pues, puede asustar un poquito, pero la mayoría de las veces es benigna, y no precisa de ningún tratamiento. Solo en casos excepcionales se aconsejará la visita al cardiólogo. Lo recomendable, pues, llevar una vía tranquila, sin estrés, sin demasiado esfuerzo físico. Es posible que también sufras algunas cefaleas o algunas migrañas. Es normal tener dolores de cabeza durante el embarazo, porque hay más estrés, la falta de sueño que a veces te empiezas a tener, cansancio, deshidratación, hipoglucemias, bajadas de azúcar. Por eso es muy importante que hagamos una vía sana para ayudar a que todo esto no pase. Yo no he sentido ni un solo dolor de cabeza de momento, a ver si sigo así. Pero pienso que porque estoy haciendo una buena alimentación, aunque a veces también me doy algún caprichito, pero bueno, la base es buena. Y bueno, por último, notarás un aumento en el flujo vaginal de color blanco o amarillento, de una consistencia más espesa que el flujo normal, que es llamado leucorrhea, que es causada por el aumento del flujo sanguíneo en la mucosa vaginal y no tiene ningún origen infeccioso. Así que tranquilas, está protegiendo que no se entran infecciones hacia el útero, que está ahí nuestro bebé. Notarás también los labios mayores y menores de la vagina más abultados de lo normal y bueno, pues debido a este aumento de flujo sanguíneo, tanto en la vagina como en los músculos que la rodean, la vagina va a tener una coloración como más violácea, que es típica del embarazo. Es lo que se llama el signo de chau cuite. Y pues eso es todo. Este es un resumen de la semana 19. Si os ha gustado, pues dadle un like, compartir y nos vemos en la semana 20. Gracias.